La noche me llama, la oscuridad me atrapa, la fiesta me encanta. La noche me llama, la oscuridad me atrapa, la fiesta me encanta. Saco de noche y vuelvo a la mañana. Me quedo en fiestas, me voy de gira, me voy para el baile. Llego de un día, odio a mi novia y salgo a la escondida. Yo quiero una nena que se vea atrevida. Yo quiero hablar de amor y no soy una canción. Quiero que se me pegue y comencé la acción. Quiero a una chica sexy para seguirle el paso. Que se vaya hasta abajo, muestra lo que trajo. Con el bum, 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 bumbum, bum de mi bajo. Con el boom 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 La fiesta me encanta No me goza la noche y la trampa La noche me llama La oscuridad me atrapa La fiesta me encanta ¡Dale! ¡Sena! ¡Soy yo! ¡En el balón! ¡Pupa! 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 ¡Oiga! La noche me llama La oscuridad me atrapa La fiesta me encanta No me goza la noche y la trampa La noche me llama La oscuridad me atrapa La fiesta me encanta ¡Sago de noche y vuelvo a la mañana! Me voy de mi estado Me voy de gira Me voy para el baile ¡Juego de guía! Hoy yo también novia Y salgo a la escondida Yo quiero una nena Que se viene atrevida Yo quiero hablar de amor Y eso es una canción Quiero que se me pegue Y convence la acción Quiero una chica sexy Pa' seguirle el paso Y esa bacha está abajo Y muestra lo que trajo Con el boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom La mamá, la espinita me atrapa, la fiesta me encanta Saco de noche y vuelvo a la mañana Lo imposible se hace posible, y hoy vi su moriridad No está en la flecha, sino en el vidrio, y esa es la única vez ¡Se canten! Dinos Music, ¿oíste? Bienvenidos al Remix Yo para interrumpir, no quiero que les vaya bien Actúa, que te sientes mal, te estimula, que te llamo una amiga y te vas Actúa, a ese tonto ponle una excusa, o simplemente di la verdad Actúa, que te sientes mal, te estimula, que te llamo una amiga y te vas Actúa, a ese tonto ponle una excusa, o simplemente di la verdad Dime la verdad, si tú quieres estar conmigo Para que te ves con otro y me pones de testigo Llamas a tu amiga, haces que me entere Hoy sinceramente ya no sé lo que tú quieres Porque te amo, no puedo comportar Porque te quiero, te tengo que avisar Que estás fingiendo, todo el mundo lo ve Y no hay que ser muy listo para darse cuenta que Que estás ahí por despecho Que yo aún sigo en tu pecho Y que te vas Y que te vas Que estás ahí por despecho Que yo aún sigo en tu pecho Y que te vas Y que te vas Actúa, a ese tonto ponle una excusa, o simplemente di la verdad Actúa, a ese tonto ponle una excusa, o simplemente di la verdad Porque te amo, a ese tonto ponle una excusa, o simplemente di la verdad Porque te amo, no puedo comportar Y que te vas Y que te vas Y que te vas Esto es una nueva canción Esta vez contando una historia de amor Nunca vas a saber si vas a ganar Un juego que no estás dispuesto a jugar Este es el remix La pechería en la Argentina Muah Déjame Demostrarte lo que siento por ti Déjame Regalarte un mundo donde solo seas feliz Y haría lo que sea por ganarme tu amor Tu amor Es que tu eres la princesa En mi castillo hace falta Y quiero que seas tu aquello ando buscando La princesa que quiero tener Y quiero que seas tu La gran mujer que alegre mis días Y quiero que seas tu aquello ando buscando La princesa que quiero tener Y quiero que seas tu La gran mujer que alegre mis días ¡Oh! 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 Con la luna frente al mar Quisiera enamorarte con un beso Y cantarte al oído Amor Entregarte mi corazón Para que sientas lo que siento por vos Dame la oportunidad Y te juro que nadie como yo te va a amar Solo una oportunidad Te prometo que no fallaré Dame la oportunidad Y te juro que nadie como yo te va a amar Solo una oportunidad Te prometo que no fallaré Y quiero que seas tu aquello ando buscando La princesa que quiero tener Y quiero que seas tu La gran mujer que alegre mis días ¡Oh! ¡Oh! Y quiero que seas tu aquello ando buscando La princesa que quiero tener Y quiero que seas tu La gran mujer que alegre mis días ¡Oh! 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 Dame la oportunidad Te juro que nadie como yo te va a amar Solo una oportunidad Te prometo que no fallaré ¡Oh! Dame la oportunidad Dame la oportunidad Te juro que nadie como yo te va a amar ¡Oh! Solo una oportunidad Te prometo que no fallaré ¡Oh! Y arriba, y arriba que suena tu cumbia Y si te gusta ¡Mándale fruta! ¡Me dais! 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 ¡Tanta la noche! Capito Pregunta Gracias por ver el video.